Por eso vienen los clientes a Pollería Catalina, la mejor de Mazatlán. ¿Cómo le ve aquí el precio y la calidad del producto? Muy buen precio y buena calidad. Ya lleva ahorita su paquete, ¿verdad? Así es. Llevan a Granel por la calidad, el precio y la higiene aquí en Super Pollería Catalina. Ahí está, mire, el propio gerente dando el servicio. ¡Qué pollo tan grande! Su Pollería Catalina, aquí en Mazatlán, en el Mercado del Hidalgo. Ya sabe cómo llegar.